Articular las actividades tanto sectoriales como intersectoriales relacionadas a la seguridad vial y cultura de tránsito. El objetivo de brindar asistencia a las estrategias regionales de seguridad vial es para fortalecer en competencias, en capacidades, a los coordinadores de la estrategia, a nuestro comité de expertos de la direza para que cada área de la direza, de acuerdo también a sus funciones y competencias, realice sus actividades, como hemos tenido el día de ayer, cada área de la direza y como del minsa, dentro de las funciones y competencias que aporta a esta estrategia sanitaria regional, con el objetivo de reducir la morbi-mortalidad por accidentes de tránsito. Ese es nuestro objetivo principal, contribuir en un porcentaje significativo en la medida de lo posible de las acciones que realicemos a reducir esta morbi-mortalidad por accidentes de tránsito. ¿Cómo ve el enfoque o el trabajo que están realizando acá a nivel de la región de Pascua? Precisamente, lo he dicho en las reuniones el día de ayer y el día de hoy, mi presencia aquí en la región Pascua, es porque vemos que la región, que aquí la coordinadora de la estrategia, tiene avanzado bastante el trabajo en este tema de la seguridad vial. Tiene ya un plan trabajado con el comité de expertos, ayer lo hemos revisado, mejorado y visto la manera de trabajar de forma articulada. También están articulados y vienen haciendo un trabajo integral con el Consejo Regional de Seguridad Vial. Es por eso que la región Pascua tiene un camino ya avanzado y lo que nos queda como coordinación nacional es apoyar ese avance, ese trabajo que ya tiene la coordinadora de la región de salud de Pascua. Y ello es bueno, es un indicador positivo, pues no todas las regiones tienen ese nivel de avance. De modo que esperamos iniciar actividades ya bastante operativas, intervenciones desde nuestro sector y también otras intervenciones articuladas como hemos coordinado el día de hoy con el Consejo Regional y sus componentes, que ha estado presente, por ejemplo, la Municipalidad Distrital acá en Pasco, el sector de transportes, el gobierno regional, la Policía Nacional. Hay que mencionar a las autoridades, a la población en general, acerca de, sobre todo, el riesgo de seguridad vial, de cómo cuidar, sobre todo a los menores, la familia entera. Claro, estamos trabajando este año a nivel nacional, incidiendo en trabajar temas de seguridad vial y cultura de tránsito con los niños, pues la mortalidad por esta causa en este grupo de edad de 0 a 14 años sea incrementado, por ello es importante que trabajemos de forma articulada en mensajes de prevención, en capacitaciones, de prevención en seguridad vial y cultura de tránsito con el sector de educación, con las APAFAS, con la comunidad, la sociedad civil. O sea, no es un buen indicador que nuestros niños estén muriendo por esta causa. Las pautas para trabajar estas intervenciones están en publicaciones de la OMS, de la OPS, del mismo sector salud. Estamos sacando material educativo para socializar con la población y así llamar la atención y a la reflexión para que todos, porque todos somos responsables de nuestros niños, pues es el futuro de una sociedad. Gracias.